Tiene la palabra el diputado Juan Cabandíe. Gracias, Presidenta. En el marco de seguir ampliando derechos a consumidores... Diputado, disculpe, le pido a los señores diputados que no se retiren porque en 10 minutos votamos nuevamente. Continúe, diputado. Gracias. Gracias, Presidenta. Le decía que en el marco de la ampliación de derechos a consumidores y usuarios venimos a debatir y a presentar esta ley que pasó por la Comisión de Legislación General donde tuvo su respectivo dictamen. Y el objetivo de este proyecto es la regulación de la comunicación entre los gestores de cobro extrajudiciales y los presuntos deudores que muchas veces son víctimas de abusos, de extorsiones por parte de algunas de estas agencias que despliegan su aparato de hostigamiento cuando no ha habido, en muchos de estos casos, acción de consumo, por lo tanto, es pertinente poder regular, establecer criterios para que estas agencias que muchas veces funcionan a instancias del abuso que promueven a los consumidores que promueven a los consumidores producto de alguna deuda declarada, alguna deuda existente y real, pero muchas veces también lo hacen con el único objetivo de extorsión y sin razón alguna porque no ha habido ningún, como decía antes, ningún hecho de consumo que acredite que una persona está en falta con alguna empresa determinada. Muchas veces estas empresas, estas agencias de cobranza extrajudicial son tercerizadas, es decir, ejercen una acción de forma tercerizada con empresas que son las que finalmente vendieron el producto o otorgaron el servicio, por eso era necesario poder debatir al respecto y establecer algunos criterios de funcionamiento, como por ejemplo establecer fiacentemente quiénes son los gestores de cobranza extrajudicial y también quiénes son los presuntos deudores o deudores en definitiva. Así también como informar los datos de la deuda existente, quiénes son los acreedores, cuál es la empresa gestora, nombre y DNI del deudor, monto de la deuda y fecha en la que se contrajo dicha deuda. Y digo esto porque también creemos necesario que esta comunicación que se realiza por parte de las agencias sea en el marco de un trato digno y de eliminación de prácticas abusivas que muchas veces son víctimas consumidores y muchas veces son víctimas personas que no han sido consumidores. Y por eso son reiteradas las comunicaciones donde se realizan horas disparatadas que nada tienen que ver con un horario comercial y muchas veces esas comunicaciones son también a terceros, no a la persona en cuestión, sino a familiares de estas. Y muchas veces las comunicaciones también son vía una comunicación epistolar, es decir, con cartas que llegan a edificios o a casas con un título grande en rojo donde dice deudor y el nombre del deudor. Entonces nos parece que esas prácticas son abusivas y también a veces las comunicaciones se realizan en lugares de trabajo de los presuntos deudores. Entonces esto es motivo de reglamentar, de regularlo. Y también creo que es muy importante mencionar algo que fue motivo de discusión en la comisión a partir de que había alguna visión de algunos diputados en relación a la superposición de establecer quiénes son los consumidores. Y lo que estamos haciendo acá es simplemente complementar la definición de los consumidores y usuarios que está establecido en la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor. Y simplemente lo que estamos diciendo es que hay que agregar a propósito de esta comunicación que se realiza por parte de las agencias, hay que establecer que también tienen derechos de consumidores aquellos que no han sido consumidores fehacientemente. Es decir, son aquellos que son víctimas de algo que no existió, de una compra que no existió, de un servicio que no se adquirió, pero también esas personas son víctimas del abuso de estas agencias extrajudiciales. Por lo tanto, si queremos defenderlas, tenemos que incluirlas como consumidores o usuarios a pesar de que no hayan ejercido, realizado un acto de consumo. Entonces, eso es el objetivo principal de esta ley y fue una de las críticas que se invirtieron a partir de la discusión que se dio en comisión. Y también, esto está redactado de forma muy concreta en el artículo 3 de dicho proyecto de ley, donde dice que a los fines de la presente ley se entiende también como consumidores, con sus derechos que les cabe a aquellas personas que no han realizado el acto de consumo. Así que, Presidenta, en la sintonía que decía al principio, en la ampliación de derechos que caracteriza a las iniciativas legislativas y a las acciones de gobierno que lleva a cabo nuestra Presidenta, venimos a presentar este proyecto de ley y también que fue una de las discusiones o de los aportes que hemos conversado con algunos diputados. También quisiera agregar, para que quede en la versión taquilográfica, agregarle en el artículo 8 que deja claro que es la autoridad de aplicación la determinada del Poder Ejecutivo. También agregar que esta autoridad de aplicación creará un registro de dichas agencias extrajudiciales de cobro. Y eso me parece que salta un poco también el aporte que ha establecido un diputado del Bloque Radical. Nada más y gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.